qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas gente hoy vengo un vídeo un poco de aprendizaje de cómo invertir en NFT y en específico este va a ser en la cadena de WAX hay diferentes cadenas donde pueden comprar NFTs como puede ser OpenSea que tiene una gran variedad de NFTs más sin embargo realmente personal para mí no me parece tan buena porque maneja la cadena de Ethereum y las comisiones son bastante altas sin embargo hay gente que ha ganado dinero comprando lands y artículos NFT y en OpenSea sin embargo mi favorita es WAX yo soy un fiel seguidor de WAX y me gusta muchísimo esta cadena de blockchain ya que tiene una facilidad bastante buena para comprar para vender tiene comisiones súper bajas yo tengo varios NFT que me he ganado he comprado estos son algunos de los que tengo inversiones a largo plazo que tengo en cartitas que me gustan y veo que a largo plazo podrían ser buenas bueno y les voy a enseñar cómo ustedes pueden comprar estas cartas en uno de mis vídeos acá les enseño cómo comprar WAX cómo fondear la cuenta con WAX entonces ya luego tienen su cuenta con dinero WAX pueden venir y comprar NFTs sencillamente y les voy a dar un truco de cómo conseguir los NFTs más económicos y mejores ahorita veo un gran mercado en alien world ya que en alien world podemos tener los NFTs y además de eso podemos ganar dinero aparte con ellos que es la moneda del juego les explico más sencillamente acá en este juego en sí no hace falta invertir pero si queremos podemos invertir y ganar aún más un ejemplo de ello yo compré estas dos cartas para generar más TLM que es la moneda que dan en este juego esta moneda la podemos vender en su en un exchange llamado alcor y lo podemos cambiar por WAX para ganar para seguir comprando cartas o cambiarlas por otras cripto monedas TLM ya está en Binance así que es una moneda que podría tener futuro realmente últimamente estaba cayendo mucho ya que es una moneda que se vende bastante más que lo que se compra sin embargo al comprar estos NFTs como por ejemplo vamos con el backseat explosive que compré yo lo que hacemos es que colocamos price lowest que precio más bajo y vamos a ver los esta cartita en el precio más bajo esta carta nos da 18 de minado y uno de suerte para sacar NFTs porque también podemos sacar NFTs minando acá entonces yo esta carta la compré aproximadamente 10 dólares esta carta sube de precio ya que es limitada no hay una infinidad de cartas en total podemos ver acá que han salido 800 que digo 8.241 cartas de estas pero su máximo es 16.000 eso quiere decir que cuando ya lleguen a las 16.000 en el mercado que ya hayan salido las 16.000 ya no habrán más de estas cartas y su precio así como las cripto monedas que tienen un límite algunas puede subir así como yo compré en 10 dólares esta carta y ahora está en 40 y así va su precio subiendo por lo limitada que es y por el uso que tiene en alien world eso para las personas que quieran comprar eso para las personas que quieran comprar NFT de esto yo también otra cosa que hago es que por ejemplo acá faltan funcionalidades en este juego y lo que hice fue que compré 50 NFT de 50 cartas de personajes por ejemplo compré 50 de estas cartas las compré 2 dólares no sé cuánto estarán ahora veamos ahora están a 3.63 esta es una buena oportunidad ya que la funcionalidad ya que la funcionalidad de esta carta aún no ha salido y probablemente si sale la funcionalidad es buena podemos ganar algo de dinero y la verdad es que están bastante económicas yo realmente quiero comprar otro básico ya que tengo muchas de estas cartas y no sé si llevarme aún más de esta carta o seguir comprando cartas para mirar así que así de súper sencillo comprar este tipo de cartas y esa es mi estrategia para comprar otra cosa otra cosa es que hay diferentes cartas que pueden comprar aquí en atomic hood y pueden comprar cartas de la mlb si les gusta el béisbol pueden comprar cartas de con que son como de tazos porque es así que era hace mucho tiempo muy famoso invertir en lo que es NFT así de sencillo es comprar NFT en la cadena de Wax y invertir en Alienware y diferentes juegos que hay acá como son All God como son RP Planet y diferentes juegos que van a salir también como lo pueden ser tribal book y muchos más proyectos que van a salir en esta cadena gente espero les haya gustado este vídeo de cómo invertir en NFTs y precisamente mi estrategia de Alienware que van a salir en fin y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo